¡Viva! ¡Viva! Se vuelve a lesionar, vuelve a caer, encima has cedido a Odriozola, seguramente incluso te lo compren, has perdido otro lateral que a lo mejor no tenía el nivel, pero que por lo menos te podía suplir. Y un Lucas Vázquez que después de un grandísimo año, con una renovación realmente merecida porque hizo un gran año, creo que ha vuelto a las andadas. Como extremo no aporta nada, pase horizontal aburrido, no encara, no mete gol. Con un Lucas Vázquez que sí, que es muy trabajador, pero que no está en calidad para jugar en Real Madrid, y eso lo sabemos todos. Y como el lateral lleva un par de partidos y lo ha hecho realmente francamente mal. Incluso se ha cambiado a Nacho para ponerlo ahí porque se veía que Lucas Vázquez no daba más de 100 en el lateral derecho. Pues ojito que el Real Madrid ha sondado el fichaje de Arnold para este lateral derecho. Como digo, el Real Madrid está buscando un refuerzo de garantías, un lateral derecho que sea titular, de verdad, que realmente dé un nivel top, que es lo que necesita el Real Madrid, porque no puede ser que tengas al top o a tu titular lesionado siempre. Y tienes que poner parches, un central como lateral derecho, que bueno, lo hace más o menos bien, un extremo lo pones lateral derecho, que ahora mismo está fatal. No, necesitas un jugador top en esa posición, una posición que es muy importante en este Real Madrid. Pues ojito que al parecer el favorito es el inglés, es el jugador del Liverpool, que es cierto que ha estado sondeado por otros equipos, incluso en su momento. Eso no para el Barcelona, cuando no se sabía esta gran deuda que tenían. Y bueno, en aquel momento era muy difícil fichar a Arnold. Hablo de ese momento en el que sonaba incluso para el Barça, porque estaba en un Liverpool campeón de Europa, un Liverpool que estaba arrasando, que divertía, con un fútbol total, con un Salah que está en un estado de forma excepcional. Pero ese Liverpool, la verdad, es que ha tenido una caída bastante rápida, bastante grande. Es cierto que ahora mismo está recuperando bastante, que Van Dijk se ha recuperado estando a un buen nivel. Pero es cierto que el Liverpool, para el tener que ese ciclo ganador ahora mismo, no va a ser tan grande como el del Madrid. Peleará la Premier, en Champions tendrá sus opciones, pero que no llega siendo el favorito de todos. No será seguramente en el tercer nivel de posibles candidatos a la Champions. De ahí el Real Madrid, con este proyecto ilusionante, que tiene nombres como Mbappé, como Haaland, podría convencer a Arnold para que abandone al equipo inglés y venga al Real Madrid. Yo creo que sería un refuerzo de lujo, jugador rápido, ofensivamente muy bueno. Y yo creo que a este Madrid tan ofensivo le vendría muy, muy bien. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.